La patria con la sordida de sus caballos Ruido de conversos que cargamos del caballón Siempre en su rengón perseguidos por sus pecados Si se cae el espejo, oirías la lluvia caer Me encanta la ayuda de espejos Nos querían hablar de sueños, que alirían las ventanas Si se cae el espejo, quizá podríamos hablar Son las obras más leídas, quizás en las leídas Que nos pierden las ventanas Gracias por ver el video